¡Hijas! Él es el Pastor Felipe y se va a quedar con nosotros durante toda esta semana para enseñarles más sobre la fe. Bienvenido Pastor, yo soy Lourdes. Y yo Fátima, un gusto. Mucho gusto señoritas, espero podamos familiarizarnos pronto y que mis enseñanzas les sean de mucha ayuda. Estoy muy segura que sí, porque usted es uno de los mejores guías espirituales de nuestro país. Me voy a divertir tanto con estas guapas señoritas. Y lo mejor de todo es que son demasiado inocentes. Todo cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría, era verdad. Lo que nos está preguntando es que cuando el prójimo... Hijitas, tengo que salir a una reunión con las hermanas de la iglesia. Me demoro. Por favor, pórtense bien. Aprovechen que el Pastor está aquí. Estoy segura que si hacen todo lo que el Pastor les pida, sus almas estarán a salvo. Sí mamá, vete tranquila, todo estará bien. Hermana, vaya con tranquilidad. Que sus hijas queden en muy buenas manos. Estoy segura que sí. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, como les estaba mencionando, cuando el prójimo esté en apuro, se aprieta... Pastor, ya estudiamos mucho. Quisiera ir a descansar un momento. ¿Será que podemos dejar hasta aquí las enseñanzas? Ay, sí, por favor. Mi programa favorito ya va a empezar y yo también quiero ver. Está bien, niños. No hay ningún inconveniente. Pero eso sí, mañana empezamos temprano. Sí, sí. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Pastor, ¿qué está haciendo? Hermana, tranquila. Acabo de tener una revelación divina en la que nuestro Creador me dijo que usted y yo debemos estar juntos. No, no, eso está mal. Entiende. No es nuestra voluntad. Es la de Él. Me dijo que para poder sanar tu alma no bastas solo con la palabra. Él va a poseerte para que tu cuerpo también sane. Pero, Pastor... Está bien, accederé a estar con usted porque quiero ser salvado. Ay, Pastor, disculpe. Yo menos sabía que había dejado la puerta abierta. Tranquila, hija. No pasa nada. Es más, me alegra haberte visto. Tengo algo que comentarte. ¿Qué pasó? Lo noto angustiado. Hija, es que el señor me ha encomendado una misión sumamente importante y te necesito a ti para poder cumplirla. ¿A mí? No, no, no. Por favor, le voy a pedir que se retire de mi habitación o voy a llamar a mi madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas de esa manera? ¿Qué sucede? Mamá fue al supermercado. Hija, tú eres más sensata. Ayúdame a convencer a tu hermana. No quiero que arde en el fuego eterno. Ella debe estar conmigo, así como tú lo hiciste. ¿Qué? ¡Pero lo urdes! Tranquila, hermanita. Te aseguro que lo vas a disfrutar. Además, ¿qué mejor que el pastor para que nos enseñe esas cosas de las cuales nuestra madre nos ha privado? Ni siquiera hemos tenido novio. Además, es voluntad del señor, no nuestra. Disfrútalo. Está bien, Lore. Hija, de ahora en adelante, el Espíritu Divino habitará en ustedes. Bueno, tomémonos las manos para agradecer. Que el buen padre vendiera estos alimentos. Muchas gracias, hermana, por la hospitalidad y también por preparar esta deliciosa comida. Buen provecho. Mis disculpas, qué despistado que soy. Tranquilo, pastor. Yo le traigo otra cuchara. Mamá, ¿con quién hablas tanto? Otra de pronto la cuchara que se le va a enfriar la comida al pastor. Venga, pastor, la cuchara. Espero que disfruten. Yo me voy a tener que retirar porque una de las hermanas está enferma y vamos a orar por su pronta recuperación. ¿Tal vez desea acompañarme? La verdad es que sí quisiera, pero quiero descansar un poco. Yo desde mis aposentos rezaré por ella para que se recupere. Que le vaya bien. Está bien, que así sea. Chao, hijas. Hasta luego, mamá. Y bueno, ya que su madre se va a demorar, ¿qué les parece si nos divertimos un poco? Tengo una fantasía y una revelación divina de nuestro creador. Y espero que puedan adquirir esta responsabilidad con la misma devoción que yo. Claro que sí, pastor. Todo sea por ser salvos. ¿Qué debemos hacer hoy, pastor? Deben bailarme y estar las dos conmigo al mismo tiempo. Vamos a la sala. Eso, sí, vengan a mí y serán salvas. Con esto se han ganado el paraíso. Niñas, aléjense de ese sujeto. Señor agente, procesa de detener a este degenerado, por favor. Sí. Señor, usted queda detenido por abusar de dos menores de edad. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Me di cuenta claramente cuando se agachó debajo de la mesa. Vi cómo manoseaba a mis hijas. Por eso llamé a la policía. No puedo creer que sea usted tan miserable. Mire que profanar la palabra santa para aprovecharse de un par de niñas. ¿Y ustedes, muchachitas, cómo permitieron eso? ¿Cómo fueron capaces de semejante cosa? Mamá, él nos dijo que el Señor quería que hiciéramos eso. Perdónanos, por favor. Ay, hijas, todo está bien. Perdonen ustedes a mí por exponerles a estas situaciones. No volverá a pasar. Discúlpenme, por favor. Ya todo estará bien. La maldad no conoce fe, así que no te fíes de las palabras bonitas, porque muchos tienen azúcar en la boca y veneno en su corazón.